Desde hace seis años, Ismael Cala, entrevistador de CNN, se ha convertido en un rostro familiar en las pantallas de televisión. Nacido en Cuba, donde se desempeñó como comunicador en la radio y en programas de espectáculos, Cala emigró a Toronto, Canadá, donde tuvo que empezar de cero una carrera como periodista, hasta que su trabajo y el talento lo llevaron a CNN. La semana pasada estuvo en Managua brindando una conferencia en la Universidad Americana UAM, donde desplegó sus dotes como motivador. Ismael López conversó con Cala y nos cuenta su historia. Uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué? ¿Por qué dependemos tanto, verdad, de la validación de los demás? ¿Cómo se defiende Ismael Cala? Pues Ismael Cala se define como un comunicador, como un ser humano curioso, que no deja de asombrarse por muchísimas cosas tan comunes como es para mí, por ejemplo, volar prácticamente todas las semanas, pero el invento del avión aún me sigue asombrando en cada uno de los vuelos, que uno pueda conectarse tan rápidamente con lugares tan distantes en la geografía y como un aprendiz en el camino del crecimiento espiritual del ser humano. ¿Por qué preferís llamarte comunicador social y no periodista? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo siento que el periodista es periodista, se dedica a ser un vehículo, un facilitador de la sociedad. La prensa tiene una función muy establecida. Un comunicador es un poco más amplio. Por ejemplo, un conductor de un programa de talk shows es un comunicador, pero no es un periodista. Un animador de un programa de variedades es un comunicador, pero no es un periodista. Un conferencista, carrera que estoy desarrollando paralelamente a mi carrera como entrevistador, es un comunicador, pero no es un periodista. La palabra comunicador encierra un concepto mucho más amplio. Entonces, yo me siento comunicador porque hoy estoy haciendo periodismo a través del género de la entrevista. De aquí a cinco años a lo mejor me da por hacer un programa parecido a Sábado Gigante, que me encanta entretener a la gente y animar y poner una sonrisa en el rostro de muchas personas, si es que se puede, como don Francisco, que es uno de mis grandes maestros. Entonces, por eso prefiero que la gente no me vea a mí simplemente como periodista, porque yo respeto mucho el trabajo del periodista. Y sí lo he hecho en facetas de mi carrera y lo estoy haciendo ahora, pero he hecho otras cosas también, programas para la familia, de variedades, de música, de juegos. ¿Estos libros que vos has escrito de automotivación en realidad ayudan a la gente a salir adelante o una gente dice que es moda? No sé. Yo siempre digo que esto es como todo lo que hay en la viña del Señor, de todo como en botica. Nada es una fórmula mágica para ayudar a nadie. En primer lugar, se llama autoayuda, porque yo creo que el título está bien puesto, aunque a mí no me gusta y tuve un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? No me gusta porque hay mucha gente que ve esto de la autoayuda, donde dice que hay gente que se aprovecha de los demás para eso. Y yo siempre digo, nadie se aprovecha de nadie porque nadie está obligando a otro a consumir lo que no quiere. ¿Verdad? El que compra un libro de estos es porque tiene una necesidad y una esperanza de cambio interno. Y muchos de estos libros a mí me han servido. Entonces, como yo soy un testimonio viviente de que ese famoso género de la autoayuda, a mí me sirvió con grandes problemas, digamos, en mi familia. ¿Qué libros de autoayuda leíste, por ejemplo, para salir de esos problemas? Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Me lo regaló un amigo un día en Canadá y me dijo, Ismael, mira este librito, créeme que te va a ayudar. Y después conocí a Miguel Ruiz. Fui a uno de sus eventos de fin de semana y la verdad te digo, aprendí mucho. Y el libro es un libro de cabecera. Lo consulto constantemente. Son simples cuatro acuerdos que si todos los seres humanos lo cumpliéramos todos los días de la vida, este mundo sería mucho mejor de lo que es. ¿La literatura no te gusta? ¿La literatura de ficción qué fue lo que te gusta? No, no tengo tiempo para literatura de ficción. Mi misión de la vida es cuidar el jardín de mi mente. Yo tengo demasiado cerca el tema de la esquizofrenia con mi padre, con mis hermanos, el tema de tres suicidios en la familia de mi papá. Entonces, para mí, mi tiempo de lectura es un tiempo de reprogramación mental en cosas que me van a influir en mantenerme en un pensamiento de crecimiento, de positivismo, de victoria. Y eso, todo lo que leo es este tipo de literatura, psicología, psiquiatría y todo lo que tiene que ver con liderazgo, que me apasiona. Porque yo decidí ser un líder de mi vida. No decidí vivir el sueño de otros. Ismael, existe la percepción de que CNN, de la cadena de la que vos sos, una de sus figuras principales, ha cambiado mucho. Y hay gente que dice que vos sos la cara amable de ese cambio. Ay, yo no había escuchado eso. La cara amable de ese cambio. Eso es un gran elogio. Me encanta escuchar eso. No lo tenía asumido ni escuchado nunca. No, pero hay gente que dice que CNN últimamente está más enfocado en la farándula que en la información dura. Ah, bueno, sí. Y que vos sos la cara amable de ese cambio. Eso sí lo escuché. Eso sí lo escuché porque, claro, CNN era una cadena que por 13 años se había quedado anquilosada en una rueda de noticias de media hora que se repetía constantemente. Y yo fui parte de esa CNN anterior y le estoy muy agradecido también a CNN porque fui contratado, ¿verdad? Por la administración anterior a la que respeto muchísimo. Pero todo en la vida evoluciona. Todo en la vida está supuesto a los cambios. Lo que pasa es que los seres humanos nos resistimos a los cambios. Y eso demostró la audiencia de CNN cuando ese cambio vino. Una resistencia al cambio. Uy, se ha farandularizado este canal. Y yo dije, pero señores, si las noticias del entretenimiento son parte de las noticias del mundo. Y lamentablemente si uno se va a ver Google, a ver Yahoo, casi todo lo más leído y lo más consumido son noticias del entretenimiento. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los medios o los consumidores? ¿Qué es lo que más leen, lo que más ven y lo que más consumen? Por favor. Seamos honestos, seamos genuinos, transparentes. Es lo que más la gente le interesa saber. Siguen más a Justin Bieber que al presidente Obama. Entonces, ¿qué estamos hablando? Immanuel, ¿cómo escoge vos y tu equipo a tus personajes para las entrevistas? Es un trabajo de equipo. Cala no escala mi figura. Yo soy, pudiéramos decir, la cara del programa, quizás el alma, el espíritu un poquito porque presento el programa. Pero detrás hay un equipo de personas que en colectivo escogemos las historias, los testimonios de vida. Decidimos si a la audiencia le va a dejar algo el presentar nosotros a este personaje, ya sea porque es protagonista de la noticia, porque lo fue o porque su historia de vida inspira o tiene algo que contarle a los demás. Es un trabajo de equipo. ¿Cuál es la entrevista más difícil que te ha tocado hacer? Hay varias. Hay una con el expresidente Álvaro Uribe de Colombia que fue muy tensa por su obvia fricción con el actual presidente Juan Manuel Santos y fue bastante tensa. Yo pensé que se iba hasta parar en medio de la entrevista, pero logramos los dos ahí más o menos mantener una tensión que no llegó a explotar como para que él se parara. La segunda entrevista con Correa también fue bastante tensa y una entrevista con Alicia Alonso, la directora del Valé Nacional de Cuba, también porque ella no quería hablar de política. Yo tenía que preguntarle ciertas cosas que involucraba al Valé Nacional de Cuba con la vida política del país por los últimos 50 años y había un respeto y una admiración además por su carrera y su legado artístico. Cuando tus personajes no son tan comunicativos a la hora de la entrevista, ¿cómo haces para salir? Les doy un pisotón en el pie izquierdo, que es el que más cerca tengo mío, para ver si gritan o hablan y no se quedan callados. Es como que tratar de sacarle las palabras son los programas más difíciles. Uno siempre espera tener un entrevistado generoso que lances una pregunta de tres palabras y él se lanza tres minutos respondiendo, pero no siempre pasa. ¿Cuáles son los consejos para hacer una buena entrevista? Dámelo. Escuchar. El primer consejo es escuchar. El segundo consejo es ser generoso. El tercer consejo es no seguir al pie de la letra lo que un rígido cuestionario puede tener en orden. Porque la conversación, claro, porque la conversación va por los términos en que fluye normal una conversación. ¿Qué se siente que la gente te pide autógrafo, que pidan tomarse fotos con vos, explicarnos qué se siente? Pues mira, se siente un compromiso, se siente gratitud, se siente realmente uno que después de tanta cosecha, ¿verdad? Y siembra, pues ya llegó el momento de esos frutos que uno espera. Porque cuando trabajas en un medio de comunicación, la mejor respuesta que puedes tener es cuando hay una conexión con la gente. Millones de personas comunican, pocos conectan. Si alguien te pide un autógrafo es porque tú has logrado conectar con esa persona. Porque nadie quiere tener un autógrafo en su casa de un insoportable. O sea, yo no le pediría a nadie un autógrafo si mi sentimiento con esa persona no es un sentimiento de, digamos, de empatía. Carla está preparando su tercer libro de autoayuda que será editado próximamente.